¡Hola amiguitos! ¡Bienvenidos al Top de las Lobos Bustelas! ¡Y bienvenidos también al 2017! ¡Wow amiguitos! ¡Ya pasó otro año! Ustedes tienen esa costumbre de que al final del año se comen 12 uvas y por cada uva piden una meta que quieren alcanzar el próximo año. Miren, aquí nosotros tenemos nuestras 12 uvas. Entonces, ¿qué vamos a pedir para el 2017, Nelita? ¡Aaah! Queremos que Nelita estudie mucho, 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 mucho y aprenda mucho en la escuela. A ver, cómete una uva. ¿Qué otra meta quieres pedir para el 2017? ¡Jugar mucho! ¿Jugar mucho? ¡Ok! ¡Mmm! ¡Esa va a estar muy fácil de obtener! ¡Ja, ja, ja! Porque a Nelita le encanta jugar amiguitos. Le encanta pelar las uvas. ¡Ah! Es que también le encanta pelar las uvas, no le gusta la cáscara. Y la cáscara es muy saludable. Esa va a ser mi próxima meta. ¡Que Nelita ya no pele la cáscara de la uva! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡La topelada! ¡Mmm! Para el 2017 ya no las puedes pelar. ¿Ok? A ver, ¿qué otra meta? ¡Mmm! ¡Ay! ¡Ya sé, Nelita! ¿Qué? Esperamos que en el 2017 los podamos entretener mucho a ustedes, amiguitos. Y que si algún día se sienten tristes, puedan ver uno de nuestros videos y sacarles una sonrisa en esa carita tan linda. ¡Mmm! Vamos a comer una uva. ¡Mmm! Nos faltan ocho metas. ¡Nelita! ¿Qué? ¡Tenemos que hacer mucho ejercicio, guarde a tu papi! ¡Sí! ¡Sí! Amiguitos, ustedes también se tienen que unir a nosotros y hacer muchos ejercicios. ¡Sí! ¡Mmm! 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 ¡Ja, ja! ¡Mmm! ¿Qué otra? ¡Estar muy saludables! ¡Porque la salud es muy importante, amiguitos! Hay que estar saludables para poder ir a la escuela, para poder jugar y tener energía. ¡Mmm! A ver, ¿qué más queremos para el 2017? ¡Muchos juguetes! ¡Muchos juguetes! ¡Muchos juguetes! ¡Muchos juguetes! ¡Muchos juguetes! ¡Muchos juguetes! A ver, ¿qué más? ¿Qué dices si visitar muchos lugares bonitos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Una meta! Visitar muchos lugares bonitos. ¡Muchos juguetes! ¡Muchos juguetes! ¡Muchos juguetes! Nos faltan 4. ¡Muchos juguetes! ¡Los juguetes! Saludar. ¡Saludar! ¡Saludar a... Ajá... ¡Saludar a mucha gente! ¡Wow Melita! es una gran idea. Esperamos que en el 2017 podamos conocer a todos nuestros amiguitos de Youtube ! ¡Oh, yo tengo una mirelea! ¡Parques! ¿Parques? ¿Encontrar muchos parques? Sí. Sí, para jugar y correr. Es una buena idea. ¿Qué más? ¿Ayudar a gente necesitada? Sí. Sí, amiguitos. Es muy bonito ayudar a la gente que lo necesita. ¿Ayudar? A los niños pobres o los niños que no tienen comida. Sí, amiguitos. En el 2017 le tenemos que enseñar a Anelita cómo es ayudar a la gente que no tiene muchas cosas. Y ustedes también aprenderán con nosotros. ¡Cómanse la uva! ¡Aelita! ¡Nos falta una uva! Yo tengo una buena idea. ¿Qué tal si la dejamos? La dejamos para los amiguitos y que ellos puedan escoger su propio deseo. Y nos la comemos por ellos para que ese deseo se les haga realidad. ¿Qué dicen, amiguitos? ¿Sí? Bueno, ya me la voy a comer, así que pido este deseo. Una, dos, y tres. ¡Aaah! Bueno, amiguitos, esperamos que este 2017 se les cumplan todos, todos sus deseos y todas sus metas. Trabajen muy duro, estudien mucho, siempre recen mucho y fírenle a Diosito que todo, todo les salga bien. ¡Bye, amiguitos! ¡High five! ¡Y like! ¡Feliz año nuevo! ¡Bye!